¡Ey! ¿Qué onda gente? Aquí FanFoz, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Ignacio Lumán, Mr. Dingo, Imokta, NitsunRT, Juanma y Ulises. Muchas gracias por ser miembros del canal. En el último capítulo, Naruto accidentalmente acabó en otro país. Este país estaba siendo reprimido por Gato, así que tomó la decisión de intervenir y arreglar el problema. De momento le ha ido bastante bien, pero en el último capítulo quedó implícito que Naruto va a luchar contra un peleador más fuerte. Así que lo veremos demostrarse a sí mismo en un combate real. Además, también me gustaron mucho sus interacciones con Tayuya. Me gustaría que vuelvan juntos a Konoha. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Alpha Delta 1001, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. A la deriva. El camino a seguir. Naruto parecía desconcertado. No sabía que este pueblo tenía un equipo de disciplina. N no lo hace, murmuró Tayuya, mirando a la pandilla de matones que les sonreía desagradablemente. Ese es Hakogan, un grupo de ladrones que Gato contrató para hacer su músculo en el área. Son un grupo de bajo perfil, pero son increíblemente peligrosos, especialmente su líder. La chica se alejó cuando vio que el jefe golpeaba su hombro con su espada líquida. Él es fuerte. En realidad. Preguntó la rubia antes de mirar hacia atrás, hacia la pared de agitadores que se elevaba sobre ellos. Después de hacer un balance de sus apariencias y sentir el zen de la atmósfera, Naruto sonrió, seré el juez de eso. Y bien. ¿Qué dices, chico? Hako preguntó mientras asentía a la sonriente rubia. ¿Qué me dices qué? Naruto respondió, dándole al hombre una sonrisa arrogante. Mi jefe me ordenó que te trajera vivo o muerto. ¿Vas a venir en silencio o vas a empezar algo conmigo también? Preguntó el hombre. Sus hombres se rieron cuando le hizo un gesto a uno de ellos para que comenzar a la cadena de intimidación, sacando rápidamente las armas al frente de la línea desde donde estaban escondidas. Personalmente, preferiría que me causaras un poco de problemas para tener una buena excusa para golpearte. Eso o puedo cortarte la garganta ahora mismo y terminar con esta pequeña y patética farsa. Lo mismo digo, pero preferiría no ensuciarme la blusa con tu escoria de sangre una vez que empiece a abrirles la cabeza, exclamó Naruto mientras tiraba de su cuello para aflojarlo. En serio, este jersey es nuevo. ¿Sabes lo caras que son estas cosas? Tayuya lo agarró del brazo con fuerza y lo sacudió para que el niño la mirara. ¿Estás loco? No empieces a bromear para pelear con estos tipos. Te matarán. Lo dije antes, Tayuya-chan. No pueden matarme porque soy demasiado increíble, bromeó Naruto antes de mirarlos. Aunque parece que el tipo grande realmente puede lanzar su peso en una pelea, estoy bastante seguro de que puedo vencerlo. ¿Estás bromeando? Por favor, dime que solo estás jugando, Tayuya lo sacudió frenéticamente. Nunca bromeo sobre estas cosas, Tayuya-chan. Lo digo absolutamente en serio, respondió Naruto rotundamente, haciendo imposible que el pelirrojo discerniera la validez de lo que estaba diciendo. Todo lo que pudo deducir de su tono y expresión fue que su mirada, una vez juguetona, se había vuelto seria. La sombra debajo de sus gafas también cayó sobre sus ojos, dándole una mirada realmente genial para acompañar su sonrisa. N. No, no lo hagas Naruto. Y bien. ¿Qué va a hacer, Rubita? Hako volvió a preguntar, levantando una ceja, caldo fresco o carne muerta. ¿Qué tal si, tampoco? Preguntó Naruto, empujando suavemente a Tayuya hacia atrás para que pudiera dar un paso adelante. Hizo crujir sus nudillos uno tras otro mientras miraba a su presa con emoción y anticipación. Ponte a tus duques, chico cabra. Veamos lo que tienes. Así que es la manera difícil entonces, ¿eh? Hako se rió entre dientes, mirando a sus hombres antes de dirigir a varios de ellos hacia adelante. Aquellos con espadas y baits salieron y comenzaron a acercarse al niño con fuerza, todos ellos blandiendo sus armas con la intención de dañar. ¿Cómo desees? Me aseguraré de matarte a ti y a esa perra pelirroja detrás de ti rápidamente. La expresión de Naruto inmediatamente se oscureció ante esa amenaza y le dirigió una breve mirada a la chica sobre su hombro. Cuando la banda de mercenarios que marchaba hacia ellos estalló en una carga completa y los ojos de Tayuya se abrieron de miedo, el chico atrapado en medio de la confrontación apretó los puños y apretó los dientes. Deja a Tayuya-chan fuera de esto. Él gritó. Uno de los hombres al frente del escuadrón corrió hacia adelante con un aterrador grito de batalla, la gabardina arrastrando el viento y la katana echada hacia atrás, listo para cortar a su objetivo con un solo golpe. Naruto respondió instantáneamente al ataque del hombre con una carrera cegadora hacia adelante. Atrapó a su posible agresor con la guardia baja cuando apareció directamente debajo de él y estrelló su puño directamente en la cara del hombre a través del lazo en sus brazos formado por el agarre de su arma. El impacto del golpe envió al matón hacia atrás en una lluvia de sudor y directamente al suelo con un crujido ensordecedor. El mercenario solo pudo retorcerse sin vida donde aterrizó, su taza rota sangrando por todo el piso. Mocoso. Gritó otro gánster, arremetiendo contra el chico con un bastón de madera. Lo sostuvo por encima de su cabeza y giró directamente hacia su diminuto objetivo. Naruto sonrió ampliamente y levantó su brazo izquierdo, bloqueando el golpe a quemarropa. El impacto hizo que el bastón se rompiera, literalmente convirtiendo el arma en nada más que una lluvia de astillas. El Hinchuriki luego aprovechó al máximo el impacto de su oponente y golpeó con un derechazo completo la cara del delincuente, derribándolo. El siguiente hombre que lo siguió se acercó a él blandiendo una espada corta, que Naruto rápidamente saltó hacia atrás para evitar antes de subir por la pierna delantera del bruto y patearlo en la cara, enviando su tercera muerte en espiral hacia el camino en una magnífica, pulsar derribar. La retaguardia se movió rápidamente para unirse a sus camaradas en la batalla y, a los pocos segundos de que se disparara el pistoletazo de salida, el grupo estaba en pleno apogeo. Uno tras otro, mercenarios y maleantes de todas las formas y tamaños se acercaron a Naruto pateando y gritando, mientras el chico corría entre ellos en forma de un pequeño borrón naranja, repartiendo golpes y esquivando cada ataque que le enviaban. Aquí fue donde los muchos años de peleas en las calles y entrenamiento en los bosques del Hinchuriki finalmente dieron sus frutos, la batalla actual lo vio intercambiar golpes rápidos y decisivos con los mercenarios sin recibir ningún daño a cambio. El joven ágil se enfrentó rápidamente a aquellos con espadas cuando corría en círculos alrededor de ellos y saltaba limpiamente sobre las cabezas de hombres adultos, disparando ataques devastadores que dejaban a innumerables matones tambaleándose. Aquellos que lo asaltaron por la espalda o que buscaban golpearlo con él recibieron exactamente el mismo destino que aquellos que se movieron para encontrarse con él de frente. Una rápida paliza seguida de inconsciencia. Naruto se movió acrobáticamente y con gracia a través de sus enemigos, derribándolos con codos, patadas altas y ocasionales golpes bajos que pusieron a muchos de ellos de rodillas. La sonrisa que siguió mostrando mientras golpeaba las caras de izquierda a derecha mostraba lo mucho que se estaba divirtiendo. Era como si estuviera de vuelta en su territorio en lo profundo de los bosques de Konoha, esquivando ramas bajas y balanceándose entre enredaleras. Cada individuo con el que se encontraba le proporcionaba un nuevo obstáculo que superar, el cual sorteaba hábilmente y despejaba para dar paso al siguiente. Hizo que todo fuera como un juego de etiqueta, tratando de evitar las armas de su oponente mientras al mismo tiempo se balanceaba hábilmente entre individuos. Dos en particular intentaron golpearlo con bastones desde ambos lados en un esfuerzo por cortarlo, pero Naruto contrarrestó su intento saltando entre ellos, realizando una serie rápida de volteretas antes de enviar una patada dividida a ambas partes, conectando con sus caras. Después de un tiempo momentáneo, el rubio volvió a descender en espiral al suelo donde, al aterrizar de espaldas, lanzó una doble patada a un matón que venía hacia él desde delante, dejándolo inconsciente como había hecho con todos los demás. Minutos después del comienzo de la confrontación, la expresión de suficiencia de Hako se deterioró lentamente a una de total conmoción e incredulidad, mientras observaba oleada tras oleada de sus hombres literalmente derribados por un mocoso de no más de 10 años. Su mandíbula colgaba abierta en su rostro estupefacto cuando vio a cinco de sus subordinados tratar de rodear al enano y atacarlo a la vez, solo para que su objetivo saltara en el aire, quedara colgado boca abajo en medio de un salto antes de girar hacia ellos con patadas. De ambos pies como un trombo. El escuadrón de mercenarios fue golpeado y derribado, lo que permitió que el rubio volviera a caer al suelo junto con sus formas inconscientes y corriera hacia el último matón que quedaba empuñando una bola y una cadena. Rata. Solo muérete ya. Rugió el gánster, girando hábilmente el peso de hierro antes de lanzarlo a su objetivo con toda su fuerza. Naruto se agachó justo debajo de él, zigzagueando a través de la cadena de azotes antes de embestir un derechazo completamente amartillado directamente en el estómago del hombre una vez que estuvo dentro del alcance. El golpe hizo retroceder al atacante varios pies como si hubiera sido golpeado en el estómago por un toro envistiendo, el hinchuriki se detuvo y vio como el individuo atónito caía de rodillas. La sangre goteaba de su boca, el combatiente de largo alcance que gemía y estaba gravemente herido luego cayó de bruces sobre su rostro con un ruido sordo ensordecedor, su golpe de gracia fue acompañado por una pequeña nube de polvo. Este derribo final marcó la derrota del último de las tres docenas de hombres enviados para lidiar con el pan rubio, todos los cuales ahora yacían en el camino abierto, gimiendo de agonía o mostrando cero signos de vida. Tayuya, que había estado observando toda la pelea desde un costado, se quedó en silencio y atónito. Observó con total incredulidad la escena que tenía ante ella, viendo como Naruto esquivaba a sus adversarios caídos, se quitaba el polvo de las manos y luego, después de asegurarse una buena posición en la carretera, se giraba para mirar al líder de la manada, Haku. La forma en que se volvió hacía el viento y se interpuso entre ella y el último de los mercenarios fue, en su opinión, una de las cosas más geniales que había visto en su vida. Yo, yo no lo creo, exclamó la pelirroja, con una sonrisa formándose rápidamente en su rostro, HL puede hacerlo. Naruto-kun en realidad puede vencerlos. Una expresión cálida cruzó el rostro de Tayuya mientras miraba los hombros del niño, sus ojos brillaban de emoción y sus mejillas brillaban de admiración. Jaque, por otro lado, estaba fuera de sí, te tú, ¿cómo lo hiciste? Apretó los dientes y dio un paso adelante, moviendo su espada hecha con chakra líquido para apuntar al niño. ¿Quién diablos eres tú? El sudor comenzó a gotear visiblemente por su frente mientras fijaba su mejor mirada de muerte en su adversario sorprendentemente poderoso. Este chico no es un pan callejero ordinario. ¿Qué diablos es él? ¿Quién soy? Naruto repitió con una sonrisa astuta, agarrando sus gafas y poniéndolas sobre sus ojos. Bueno, ¿qué tal un extraño de fuera de la ciudad que pasa y busca problemas? ¿Satisfecho? Joder no. Rugió el gánster, balanceando su arma hacia atrás y lanzándosela al chico. Hombre. Tengo que pensar en algún tipo de presentación para mí. Tal vez algo con música épica de fondo mientras hago una pose increíble, pensó Naruto antes de golpear el proyectil entrante y hacer que se estrellara contra una pared cercana. Agrietándolo con el impacto y empalando la superficie. Los aldeanos que observaban en esa área se agacharon rápidamente para cubrirse, mientras que el hinchuriki bajó la espada que usaba para defenderse. Has agotado lo último de mi paciencia, pequeña mierda. Te voy a derribar ahora mismo. Sacando su otro brazo, un segundo tubo apareció repentinamente en la muñeca de Hako. El mercenario líder luego extendió ambos brazos como si estuviera arrojando una red de ellos y disparó una andanada de bolas densamente comprimidas de chakra líquido. Las gotas se dispararon por el aire a la velocidad de las balas, sorprendiendo a Naruto y obligando al joven a abrirse paso hacia el callejón más cercano, esquivando los perdigones que venían hacia él. Mierda. Ah. Uy que demonios. Wow. Los gobs de chakra destrozaron el camino detrás de él mientras se retiraba, enviando escombros y escombros por el aire. Muere. 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 Hako se rió, corriendo hacia adelante y manteniendo al mono naranja en la mira mientras comenzaba a disparar contra los edificios. Las casas de madera y las tiendas detrás de las cuales Naruto logró refugiarse tenían agujeros, el aire se llenó rápidamente de polvo y astillas. El ladrón que cacareaba dejó de correr y miró a través de la tormenta de mierda que había creado, tratando de bloquear a su enemigo oculto. Maldita sea. Me excedí. ¿A dónde se escapó ese bastardo? Justo cuando comenzaba a buscar más intensamente a través de la pared de nupes que se elevaban desde el callejón, una chispa de repente llamó la atención del hombre y lo obligó a mirar hacia arriba. Cuando lo hizo, Hako vio una bengala salir disparada del humo, volar por los aires y lanzarse directamente hacia él. No parecía un cuna y ni nada particularmente peligroso, pero como no se arriesgaba, Hako le disparó con su lanzador de chakra, interceptando los fuegos artificiales sólo para que repentinamente se dividieran y multiplicaran, antes de que cada uno de los doce ahora más pequeños. Bengalas detonaron a su alrededor. Las explosiones de fuegos artificiales envolvieron al hombre con destellos brillantes y destellos calientes y punzantes, no sólo cegándolo sino aturdiéndolo. El desconcertado Hako se tambaleó hacia atrás y agitó las manos frente a él, siseando de dolor, ga! Maldita sea! Pequeño embustero. Tratando de recuperar sus sentidos, fue golpeado por algo pequeño, redondo y de movimiento rápido. La bola de hierro que salió disparada del humo lo golpeó en la frente, lo que provocó que el mercenario gritara en estado de shock y entrecerrara los ojos a través de una visión borrosa para ver exactamente qué era lo que lo golpeaba a continuación. Desafortunadamente, gracias a las bombas aturdidoras y al humo que estropeaba su visión, Hako no podía ver ni pies ni cabeza de nada a más de tres metros de él cuando fue repentina e inexplicablemente bombardeado por una lluvia de perdigones de hierro desde algún lugar directamente adelante. El bastardo medio ciego fue golpeado en los hombros, el pecho, los dedos de las manos y los pies e incluso en el área genital, un asalto del que era casi imposible defenderse. El hombre gritó atormentado cuando fue empujado gradualmente hacia atrás contra la pared de un edificio al otro lado de la carretera, agitando los brazos frente a él inútilmente sin que una sola parte de su cuerpo se salvara del ataque. Jota joder. Deja de tirarme mierda, hijo de Agak. Sus palabras quedaron literalmente atrapadas en su garganta cuando le dispararon algo pequeño en la boca, que tragó. Una fracción de segundo después, su rostro se puso rojo brillante y comenzó a arrojar fuego sin control. GAAA. Agua. ¿Qué te parece mi wasabi pellet? Naruto se rió mientras salía corriendo del polvo manteniéndolo oculto. Cuando finalmente se le presentó una oportunidad, el chico con gafas salió en zigzag de su posición de francotirador y se lanzó directamente hacia su enemigo, viéndolo tropezar, agarrándose la garganta y lanzando llamas. Genial, ¿eh? Tal vez no para ti, pero definitivamente para mí. Buen provecho. Te tú. Hako se atragantó, lanzó su muñeca y disparó otra andanada. Naruto esquivó la cadena de globos antes de retirar su izquierda y lanzar una andanada de kunai a su atacante. Su objetivo estaba justo en el blanco cuando sus rápidas cuchillas cortaron la extremidad extendida del hombre y la arrojaron hacia atrás. Hako levantó la vista de su lugar para ver el tubo y su brazo ensartado por cuchillos arrojadizos, una vista que lo enfureció aún más a él y sus esfuerzos por destruir a este desdichado niño. Quédate quieto. El hombre rugió, lanzando su única mano libre hacia adelante mientras un poderoso chorro de líquido salía disparado. El torrente permaneció adherido a su miembro mientras lo lanzaba, golpeando directamente al rubio que estaba directamente en su línea de visión. La longitud del elástico se estrelló contra el suelo y partió la tierra con un crujido aterrador, al igual que los disparos individuales de alta presión que había disparado antes. Sin embargo, el columpio estaba muy lejos, y Hako pronto se volvió hacia el cielo para ver al chico de cabello rubio que había tratado de golpear terminando su salto de evasión de tres pisos antes de lanzarse directamente hacia él con los pies por delante. El líder de la pandilla respondió soltando su látigo y disparando un par de rondas más al ágil Hinchuriki. Sin embargo, Naruto los vio venir, girando y contorsionándose de un lado a otro antes de mover su propio guantelete y disparar una respuesta. En un abrir y cerrar de ojos, Hako de repente se encontró viendo rojo cuando la pintura multicolor le salpicó los ojos y lo dejó con una pesadilla de maquillaje que simplemente no necesitaba en este momento. El jefe gritó de dolor cuando una sensación de ardor comenzó a roer su rostro y se tambaleó hacia atrás por el camino, agarrando su rostro pintado. En el momento exacto en que comenzó a tambalearse, Naruto tocó tierra y sonrió ante su obra. Mis ojos. Hako gritó. Mis ojos. No puedo ver. Eso es genial, porque no te va a gustar lo que voy a hacer a continuación. Exclamó Naruto, cargando contra el enemigo herido para un ataque final. Mientras se acercaba, Hako comenzó a dispararle a ciegas con su lanzador de chakra líquido, pero el ágil alborotador de Konoha los esquivó a todos con facilidad antes de saltar directamente hacia el hombre y aterrizar en una posición agachada sobre su pecho. Mientras aún estaba de pie. Asegurándose de su posición, Naruto agarró ambos lados de la cara del gánster, echó la cabeza hacia atrás y golpeó su frente contra la suya. Se escuchó un fuerte crujido, segundos antes de que el cuerpo de Hako quedara inerte y se estrellara contra el suelo con un moretón hinchado y ensangrentado en la frente. Todavía encaramado sobre su oponente, Naruto se rió entre dientes y se subió las gafas, sonriendo ampliamente por su victoria. Buena pelea. Saltando, el rubio se sacudió las manos en la chaqueta y miró a su alrededor para ver los resultados de su arduo trabajo. Toda la calle estaba llena de mercenarios inconscientes y heridos, todos los cuales habían sido dispuestos de una manera que casi recordaba una masacre. El hecho de que todavía estuvieran vivos no hizo de este genocidio, sino una batalla completamente unilateral que había terminado a favor del protagonista. Fue una victoria total para el rubio que los celebró de la única manera que sabía, asintiendo con aprobación y sonriendo con orgullo. Una pequeña sombra voló sobre la cabeza de Naruto, seguida poco después por la golondrina de pecho rojo que había viajado con él hasta aquí revoloteando hasta posarse en su hombro. El niño sonrió a su compañero, quien le dio un chirrido a modo de saludo. ¿Impresionante, eh? Preguntó Naruto, antes de darse la vuelta para ver a Tayuya y toda una masa de aldeanos en el fondo mirándolo boquiabiertos. Los miró uno tras otro y, al darles una sonrisa alegre, hizo un gesto por encima del hombro a los diversos individuos afectados que yacían a su alrededor. Creo que deberíamos atar a estos tipos para que no se escapen cuando recuperen el conocimiento. ¿Sí? Al no obtener una respuesta inmediata, Naruto rápidamente arrastró a los mercenarios de manera segura a un lado de la calle y, usando cualquier cuerda que pudo encontrar, ató sus manos, pies y cuerpos juntos. Asegurándose de que no tenían más armas y que el más peligroso del pelotón, Hako, tenía las manos especialmente atadas para evitar que usara sus tubos de chakra, el Hinchuriki procedió a hacer un recuento. Silbó cuando llegó al gran total. ¿38? Maldición. Solo estoy corriendo a través de estas personas como tazones de ramen, se rió Naruto. Luego se giró para ver a Tayuya mirándolo con curiosidad. Su repentino giro hizo que la chica saltara hacia atrás por lo cerca que estaban, ¿no está mal para un estudiante de la academia, eh? N no. En absoluto, respondió Tayuya con una cálida sonrisa. Te estuviste increíble. Naruto sonrió tímidamente y se frotó la nuca, gracias. He tenido mucha práctica. El sonido de los aplausos desde el margen llamó la atención de la pareja. Cuando miraron al otro lado de la calle para ver qué era, vieron a un joven comerciante que salía de detrás de un puesto, aplaudiendo con una gran sonrisa en su rostro. Los aldeanos que estaban cerca captaron lentamente el ritmo y, uno tras otro, se unieron a la juerga. Aplausos y vítores cayeron sobre los dos niños de todas partes, desconcertando al que estaba en el extremo receptor de todo mientras miraba a la multitud que ahora comenzaba a reunirse. Después de unos minutos de nada más que silbidos y ovaciones de aprobación, los aplausos cesaron, dejando a Naruto frente a una calle llena de sonrientes aldeanos. Hola. Naruto exclamó, saludando a la multitud con una sonrisa alegre, ¿qué pasa con todos? Los venciste a todos. Exclamó el comerciante que había comenzado la cadena de aplausos, dando un paso hacia él con una sonrisa emocionada. Derrotaste a Hakogam tú solo. Este chico derrotó a la pandilla más notoria del pueblo. A todos ellos. Gritó otro hombre. Se enfrentó a los hombres de gato y ganó. Llamó una mujer. Escuchémoslo por el extraño. Con eso, otra ovación surgió del grupo de espectadores, quienes levantaron sus manos en el aire y elogiaron al joven una vez más por su victoria. Naruto se sonrojó por la cantidad de atención que recibió, mientras que Tayuya sonrió en silencio en su dirección y lo felicitó a su manera. Mientras se elevaban los gritos de liberación y los aldeanos de la zona aplaudían por segunda vez, atrayendo a más y más personas al círculo, el carraspeo de una persona entre una pequeña parte de la multitud hizo que todos se detuvieran y giraran. Los más cercanos a la interrupción se separaron rápidamente, permitiendo que el intruso desconocido llegara al centro. Cuando el silencio finalmente llegó a reinar entre la gente, lo siguiente de lo que Naruto y Tayuya se dieron cuenta fue de un anciano de unos 80 años, vestido con túnicas tradicionales de la aldea, sandalias de madera, un kasaori eboshi y sosteniendo un largo bastón, que de repente llegó arrastrando los pies hacia ellos desde atrás. Tayuya se hizo a un lado, lo que le permitió al anciano de la aldea un lugar para pararse y mirar a Naruto, quien volvió a mirar al octogenario con curiosidad. ¿Eres tú, el que ha estado luchando por nosotros, chico? Preguntó el anciano en voz baja. Naruto sonrió y asintió alegremente, claro. ¿Puedes decir eso? ¿Quién se supone que eres, viejo? El sudor de toda la multitud cayó ante el audaz discurso del niño sobre su voz de sabiduría, mientras que Tayuya negó con la cabeza divertida por su ingenuidad. Soy Hiro, el anciano del pueblo. Como tal, es mi deber agradecerte por salvarnos del talón de estos vagabundos. Miró brevemente a los matones que habían sido atados y alineados contra la pared cercana. Estos advenedizos insufribles nos han estado intimidando y acosando durante meses, robándonos nuestro sustento y viviendo del sudor de nuestra gente, afirmó el anciano mientras inclinaba la cabeza hacia el joven. Muchas, muchas gracias por lo que has hecho. No hay problema, respondió Naruto felizmente, mirando a los aldeanos cansados pero sonrientes antes de centrar toda su atención en la presa que aún podía ver sobre los tejados. Entonces, ¿qué me va a costar derribar esa cosa? Todos los ojos se apartaron de la rubia para mirar a la imponente monstruosidad responsable del sufrimiento del pueblo. Esa es la monstruosidad que ha sido el verdadero dolor para ustedes, ¿verdad? El muro blanco de gato. Si destruyo esa cosa, sus vidas aquí abajo volverán a ser como antes. Sí, respondió el anciano, tomando su bastón con las dos manos y apoyándose contra él. El río es la vida de este país. La sangre corre a su corazón. Quitar la represa significaría el renacimiento de nuestra comunidad y el regreso del orden a la tierra. Podremos recuperar todo lo que habíamos perdido y robado. A nosotros. Eso es genial, cantó Naruto, sonriendo así a Tayuya para verla devolverle la sonrisa con una de las suyas. ¿Ves? Fácil. Tal vez para ti, rupia loca, replicó la pelirroja. El anciano de pie ante el buen samaritano levantó la mano y momentáneamente puso fin a sus exclamaciones. Primero debo advertirte joven, es una aventura peligrosa. Esa enorme barrera representa toda la fuerza y el control que gato tiene sobre este país. Cualquiera que se atreva a acercarse a él con la intención de detenerlo se encontrará con una feroz resistencia. Todas las almas valientes que ya han tratado de negociar con el hombre sufrieron mucho en sus manos y fueron rápidamente castigadas. Sería egoísta de nuestra parte molestarte con una tarea tan llena de peligro mortal, pero... Oh, no hay problema, Naruto saludó con desdén, sorprendiendo a la multitud. Las mandíbulas cayeron por todos lados mientras los ojos de Hiro se abrieron como platos en respuesta a su respuesta demasiado casual. ¿Te estás diciendo que estás dispuesto a oponerte a la gran presa del río Mugen? Naruto asintió afirmativamente, he estado dispuesto desde que llegué a este pueblo, Ohizan. Añare Onesan me contó todo lo que pasó en este lugar, y quiero enseñarle a quien sea este gato una lección sobre no tomar lo que no le pertenece, dijo Naruto con voz firme y una sonrisa pícara. Lo golpearé negro y azul como lo hice con sus compinches y romperé esa pared. Te puedo prometer que recuperaré tu agua. ¿Te lo harás? Preguntó Hiro, su cuerpo temblando con una mezcla de deleite y miedo. Esa es la base de operaciones de gato allá arriba. Está repleta de guardias y trabajadores, dijo un aldeano entre las masas. El Hinchuriki miró lentamente hacia la obstrucción con un aire descuidado en su expresión. Levantó la mano hacia él y encerró la pared entre sus dedos con un fuerte agarre, como si fuera un tornillo, no se ve tan impresionante desde donde estoy parado. Se veía antes cuando estaba en la colina, pero ahora simplemente me está cabreando. Miró a Tayuya para ver al joven músico mirándolo con curiosidad. No está causando nada más que dolor y problemas para todos ustedes. Algo tan malo no se puede dejar ahí. Entonces, ¿nos ayudarás? ¿De verdad? Preguntó una mujer que acunaba a un bebé en sus brazos. Naruto le sonrió a la madre y asintió. Lo haré. Créelo. Je, gracias, casi gritó Hiro, inclinándose agradecido ante el chico. Volvió a mirar al niño y lo vio sonriendo con entusiasmo. No tenemos dinero para pagarte, ni siquiera podemos darnos el lujo de pedir ayuda. Pero si logras destruir ese muro, te devolveremos el dinero como podamos. Cepillando su nariz y asintiendo con la cabeza en comprensión, el rubio luego se giró y comenzó a caminar por el camino hacia la presa, solo para detenerse al borde de la multitud que se había separado lo suficiente para permitirle el paso. Inclinó la cabeza hacia la barrera, dándole un vistazo y dando tiempo a que Tayuya lo alcanzara. Los dos jóvenes se pararon uno al lado del otro, mientras el ninja en entrenamiento levantaba las manos y formaba un cuadrado con los dedos, mirando a través de él hacia la presa. ¿Qué estás pensando, Naruto? Preguntó Tayuya, preguntándose que había preparado el Hinchuriki. Naruto entrecerró los ojos pensativamente, me pregunto cómo voy a abrir ese tonto sin inundar todo el campo. Supongo que puedo hacer un agujero en el medio y dejar que el agua se drene de manera segura en el lecho seco del río antes. Entonces, golpeando algunos más. Parece lo suficientemente resistente, murmuró el Hinchuriki, frotándose la barbilla después de analizar toda la estructura. Sin embargo, todavía me tiene rascándome la cabeza. Gato está bloqueando toda el agua con esa cosa, pero el río debería seguir fluyendo normalmente detrás de él, ¿verdad? ¿Sí? Con toda esa agua acumulada detrás de la presa, tiene que salir por algún lado, de lo contrario ya se habría derramado. No es así. Preguntó Naruto, sorprendiendo a Tayuya por su observación. Era una pregunta bastante sólida. Lo que Naruto preguntaba era a dónde iba todo el exceso de agua si no río abajo. Gato prácticamente había detenido todo el flujo de agua a excepción de un pequeño arroyo miles de veces más pequeño que el diluvio masivo anterior. Lo que el Hinchuriki tenía en la cabeza era algo parecido a un tapón al final de una manguera. El agua todavía fluía a través del grifo y el tapón la detenía. La producción retrocedería a medida que llegara más y más agua y sin ningún lugar a dónde ir, bueno, es seguro decir que alguna parte tendría que ceder. La presa no debería poder detener miles de toneladas de agua por sí sola. Si ese fuera el propósito principal de la represa, entonces el río habría sobrepasado su límite hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo demonios evitó Gato que se desbordara? Después de pensar un poco, una idea apareció repentinamente en la cabeza de Tayuya. Debe estar redirigiendo el agua a través de tuberías subterráneas. Fue esta conclusión la que hizo clic en todos aquellos que estaban al alcance del oído. Aunque no llega agua a través de la línea principal, la represa sigue produciendo mucha energía, dijo un aldeano cercano, llamando la atención de la pareja. Para controlar el suministro de agua de todo el país, Gato construyó una línea secundaria de emergencia en caso de inundación, y la está utilizando para redirigir todo el río a través de miles de millas de tuberías a otro país. Entonces usaré eso a mi favor, sonrió Naruto, mirando hacia Tayuya. Cuando la chica sintió sus ojos sobre ella lo miró sorprendida. ¿Quieres ayudar? M yo. La pelirroja parpadeó. Al comprender la situación, la flautista se asustó y comenzó a agitar las manos frente a ella frenéticamente. Espera. No soy un shinobi. Ni siquiera soy un shinobi en entrenamiento. No puedo ayudarte. Todo lo que puedo el uso es un genjutsu débil y eso es todo. No soy un idiota despreocupado que puede hacer cosas imposibles como tú. No puedo hacer nada. Por supuesto que puedes, sonrió Naruto, tomándola de las manos y levantándolas. La niña se sonrojó intensamente bajo su intensa mirada, pero el niño prestó poca atención a su reacción. Nunca dudes de ti mismo. Siempre piensa que puedes hacer más de lo que otras personas, incluyéndote a ti, creen que puedes hacer, date vallo. La niña tartamudeó. Por alguna extraña razón, la rubia bola de energía que estaba frente a ella fue increíblemente persuasiva con sus palabras, aunque fueran pocas. La forma en que le habló con tanta convicción y confianza en su voz hizo imposible que cualquier persona dudara de él o le dijera que no. Estos pensamientos fueron los que plagaron su mente mientras caía bajo su hechizo carismático, sus mejillas se calentaron por un momento más largo antes de asentir rígidamente al chico. Antes de que Tayuya supiera lo que le había pasado, ya había aceptado acompañarlo en su misión, o está bien. Dulce. Naruto vitoreó, mirando a los ansiosos aldeanos con una sonrisa ansiosa, volveremos antes de que te des cuenta. Esto no llevará mucho tiempo. Ten cuidado, joven guerrero, dijo Iro desde el centro, mirando a los dos con preocupación, como en todos los caminos, Hako no es el único obstáculo que Gato tiene al acecho para ti. Hay otro enemigo mucho más poderoso que te protege. La pared de adelante. MMM. Levantando una ceja, el Hinchuriki miró así a la pandilla derrotada atada contra el edificio. ¿Hay una persona mucho más fuerte que el chico cabra? Sí, murmuró Iro, sus miembros temblaban cuando el rostro del individuo apareció en su cabeza, lo llaman cuervo. Un asesino despiadado con una recompensa de 5 millones por su cabeza y la sangre de miles manchando sus manos. Él puede no ser su niño, pero ha matado a muchos con su espada. Ten cuidado. Reconociendo esta información, Naruto saludó, gracias, ojizan. Luego le hizo un gesto a Tayuya para que lo siguiera y salió corriendo, el pájaro en su hombro tomó vuelo para deslizarse junto a ellos. La pelirroja hizo lo que le pedía y la persiguió, no queriendo quedarse atrás para preocuparse. Los aldeanos despidieron al niño. Con el anciano murmurando incómodo sobre el futuro que vio esperando en el horizonte. Buena suerte, joven Naruto. Seres peligrosos cazan a lo largo del camino que caminas. XXX. Dos horas después. Ese bastardo, Hako. Sabía que ese hijo de puta arrogante y cabeza dura la arruinaría uno de estos días. Simplemente lo sabía. Gato rugió mientras se rompía en uno de los pasillos principales dentro de la presa, seguido de cerca por Sori, Waragi y un hombre vestido con túnicas negras de samurai, una katana envainada en una vaina negra azulado y un tengai negro que cubría completamente su cara. También tenía un cuervo posado en su hombro con ojos rojos y deslumbrantes, que parpadeaba mientras su cabeza se movía aquí y allá a cada vista y sonido. Hace solo unos minutos, Gato recibió la noticia de uno de sus contactos en el pueblo de Kehako y toda su pandilla habían sido capturados y arrastrados por los aldeanos a la cárcel del pueblo para ser procesados. Aunque Gato tenía todo el derecho y la autoridad para sacarlos, simplemente no tenía ganas en ese momento por un par de buenas razones. Número 1. Los había contratado para que fueran su fuerza y les había ordenado que completaran una tarea simple, que el jefe y su equipo fallaron miserablemente. Número 2. Tampoco los quería de vuelta en sus filas porque estaba enojado. Gato estaba enojado porque sabía que con el fracaso de Hako y sus seguidores, el mocoso de cabello rubio que apuntaba a sus matones vendría aquí a continuación. El mocoso, que había eliminado a todo un batallón de gánsteres y matones a sueldo, y ahora estaba disparando contra la presa. A juzgar por la cantidad de tiempo que había pasado desde que Gato envió un mensaje para que Hako hiciera el trabajo, lo más probable es que la pequeña mierda ya estuviera aquí. Maldita sea, ya podría estar escabulléndose a través de los conductos de ventilación y tuberías mientras hablaban. Aunque Gato probablemente solo estaba paranoico frente a su tripulación, no quería correr ningún riesgo. Esta era la razón por la que todos estaban actuando tan nerviosos en el lugar de trabajo ahora, porque el jefe acababa de enviar un mensaje a todos los empleados, guardias y soldados en servicio para que buscaran a un chico capaz de eliminar incluso a los mejores mercenarios que tenían aquí. Toda esta situación era tan complicada que el hombre deseó haber contratado a un ninja rebelde para obtener protección adicional. ¿Por qué no lo hizo en primer lugar? ¿No tenía idea? Tal vez nunca esperó que un demonio de los desastres naturales de 10 años de edad viniera repentinamente a su territorio un día y lo estropeara todo. Los cuatro de los pesos pesados del instituto se movieron a un ritmo acelerado, los últimos tres de pie en los flancos de su jefe. De hecho, fue muy descarado ese jaco, señor, ingresó Sori. Eso es lo que pasa con los ladrones y criminales comunes. Nunca puedes confiar en ninguno de ellos, agregó Waragi con una sonrisa divertida. Escuchar que uno de sus activos más poderosos en el área, así como la mayoría de sus fuerzas, había sido golpeado por un niño era casi ridículo. Pensar que estaban tirando dinero para que una escoria como esa hiciera las tareas, cuando todo lo que deberían haber hecho era encontrar a un chico como el que les estaba dando tanto dolor de cabeza ahora y hacer que él se ocupara del problema. Seguro que tenía la ropa interior de Gato en un giro. El hombre estaba hirviendo a un grado insuperable y mordía con fuerza el cigarrillo que tenía en la boca. Mientras serpenteaban por los pasillos y pasaban junto a trabajadores preocupados que trataban de apartarse, el grupo de repente sintió temblar el suelo a sus pies. A pesar de que fue un pequeño temblor, el hecho de que pudiera viajar a través de roca sólida hizo que el jefe y sus compinches se detuvieran en seco. Gato, Sori y Waragi miraron al suelo con sorpresa, mientras que el hombre con el sombrero de canasta miraba a su alrededor en silencio. ¿Qué? Sori murmuró. Hay miles de pies de concreto sólido a nuestro alrededor, como puede, Waragi llegó con la cabeza hasta que vio a su jefe levantar la mano para silenciarlos. Apretando los dientes, Gato escuchó por si había más disturbios. Efectivamente, varios segundos después de poner la oreja en el aire, todos sintieron que el suelo temblaba de nuevo, esta vez seguido por los sonidos reveladores de una explosión que resonaba en los distintos pasillos. Con esas dos perturbaciones, más y más temblores y ecos bajos comenzaron a reverberar por el corredor, acompañados por el traqueteo de las tuberías y el silbido de las válvulas. Mirando a su alrededor como un loco, el mandamás gruñó entre dientes y corrió hacia adelante, siguiendo las señales por el desalmado pasaje para salir. Momentos después, las alarmas comenzaron a sonar. ¡Mierda! ¡Mierda! Gritó Gato, sus pequeños pies tratando de llevarlo a la máxima velocidad, mientras sus guardaespaldas lo seguían de cerca. ¡Joder! Él está aquí, ese pequeño mocoso ya está aquí. Sol y Guaragi corrieron tras su jefe junto con su otro guardaespaldas, cuyo pájaro compañero comenzó a grasnar sin cesar. Marcharon por los pasillos de concreto, siguiendo los sonidos de destrucción y, con suerte, la fuente de toda esta conmoción. ¡Oh! Mientras tanto, abajo, en la sala de turbina central. Honestamente, Tayu ya se sentía bastante entretenida en este momento, mientras estaba parada a un lado en la entrada principal del gran salón, viendo a Naruto disparar contra las tuberías con toda la potencia de fuego que podía reunir de su ya absurdo arsenal de muchas cosas. El rubio estaba actuando como un niño en una tienda de juguetes por la forma en que saltaba, usando el guantelete en su brazo derecho para disparar perdigones explosivos de su onda y, con su mano libre, lanzar etiquetas explosivas en todos los ángulos imaginables. Donde quiera que cayeran los proyectiles, detonaron, convirtiendo equipos que alguna vez fueron sólidos y costosos en esqueletos retorcidos y quemados de lo que antes eran. Ya había mucho ardiendo por toda la cámara, por lo que era seguro decir que el chico realmente estaba haciendo el trabajo. Saltando sobre un par de trabajadores que intentaban detenerlo, Naruto pateó a un guardia y lo envió al suelo, antes de lanzarse contra una enorme rueda enganchada contra una pared. Golpeando algunas palancas para prepararlo para el próximo gran movimiento, comenzó a girar la enorme válvula hasta que la barra abiertó de si aserrado. Esto parece importante. Gritó el hinchuriki, girando la rueda hasta que se atascó con fuerza. En el momento en que la barra se puso roja, los diales de cada tubería en toda el área que abarcaba el interruptor principal pulsaron peligro o llenó al mismo tiempo, y todas las bombas comenzaron a descontrolarse. Una por una, las líneas comenzaron a explotar y los chorros de agua comenzaron a salir disparados en todas las direcciones diferentes. Al ver que todos los aparatos importantes en la habitación comenzaron a flutuar como locos, Naruto arrancó la válvula de la pared antes de tirarla al suelo. Luego sacó un grupo de kunai con etiquetas explosivas adheridas a ellos y los arrojó directamente a una pared cercana. Ni siquiera sabía si esa área era importante, el hinchuriki solo quería hacer tantos agujeros en tantas superficies y tuberías como pudiera, todo para que las cosas comenzaran para su gran final. Todo estaba encajando perfectamente en su lugar. Eso fue hasta que el kunai que arrojó finalmente aterrizó y detonó con tal fuerza que se clavó en el concreto, lo que provocó que miles de kilolitros de agua se derramaran repentinamente en la habitación como si el cristal de un acuario acabara de romperse. El rubio que alguna vez sonrió se asustó cuando vio la pared de agua de unos 10 metros de altura que venía directamente hacia él y, sin necesidad de que se lo dijeran dos veces, caminó así a la entrada de la estación de turbinas. Mierda. No es bueno. Naruto gritó, el tsunami que lo perseguía destrozaba la maquinaria y destrozaba las plataformas una tras otra. Mierda. 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 Eso fue excesivo. No debería haber hecho eso. Ni siquiera sabía que era una maldita línea principal. Miró hacia arriba para ver a Tayuya retrocediendo al ver la inundación persiguiéndolo, permaneciendo en el centro de su camino mientras los empleados pasaban corriendo junto a ella. Al ver que el desastre absoluto golpeaba repentinamente la presa a los pocos minutos del comienzo del ataque, los trabajadores y guardias que anteriormente habían estado tratando de evitar que el demonio de cabello rubio los atormentara rápidamente dieron media vuelta y descartaron su tarea anterior de tratar de atraparlo. Ahora todo el mundo solo quería salir de allí antes de quedar atrapados en los torrentes embravecidos y ahogarse. El rubio alcanzó a Tayuya antes que el agua y levantó su guantelete, lanzando una pequeña línea de su lanzador que se enganchó alrededor de una pasarela varios pisos arriba. Tan pronto como estuvo atado, Naruto envolvió un brazo de forma segura alrededor de su compañero y la pareja salió disparada hacia el techo una vez que la polea de alta velocidad se activó. El músico dejó escapar un grito de miedo y se aferró a Naruto por su vida mientras se disparaban hacia el cielo. Lo siento. Me dejé llevar un poco. El hinchuriki se rió entre dientes, ganándose el seño fruncido de la chica. Llegaron a las pasarelas en cuestión de segundos y miraron hacia abajo justo a tiempo para ver como las enormes turbinas de la habitación eran arrastradas por el agua. Al poner los pies en las barandillas de metal, se separaron, lo que permitió a Naruto retraer por completo su seguelo. ¿Realmente sabes cómo hacer un lío, no? Tayuya preguntó con una sonrisa divertida en el juego. Incluso con el corazón latiéndole en el pecho, el músico todavía tenía la presencia de ánimo para comentar sobre la burla del niño del mundo conservador. ¿Qué puedo decir? Soy natural, respondió Naruto encantado. Sacudiendo la cabeza, Tayuya estaba a punto de darle a su salvador una respuesta ingeniosa antes de que algo sobre el hombro del niño hiciera que sus ojos se abrieran de par en par. Estar atento. La chica saltó sobre él y lo tiró al suelo, justo cuando un grupo de flechas volaba sobre sus cabezas. Cuando chocaron uno encima del otro, ambos miraron por la barandilla para ver a cuatro guardias de gato con pan y corriendo hacia ellos. El que disparó las flechas de su ballesta recargó mientras sus compañeros cargaban contra la pareja con espadas. Naruto apretó los dientes y estaba a punto de sacar un kunai para lidiar con ellos, pero se detuvo cuando Tayuya lo empujó hacia abajo y sacó su flauta. Sin siquiera pensar en su próximo movimiento, la niña sopló en su instrumento y comenzó a tocar una melodía rápida pero familiar. Naruto la miró cuando sus oídos captaron el sonido de una hermosa música que llenaba el aire, incluso cuando no era el objetivo previsto de la técnica, el Hinchuriki sabía exactamente de qué se trataba. Genjutsu. Las ondas de sonido viajaron rápido. Los guardias que avanzaban hacia los dos niños fueron inmediatamente atrapados por la melodía y en cuestión de segundos su carga de gritos se transformó en un tropezón confuso. Momentos después, todos colapsaron boca abajo en la pasarela, noqueados de un solo disparo. Tayuya se quitó la flauta de los labios y sonrió, antes de volver a mirar a Naruto inmovilizado debajo de ella. La pareja se miró fijamente durante varios segundos, tomándose un momento para contemplar por qué parecían estar tan cerca el uno del otro hasta que se dieron cuenta de sus posiciones reales. Sonrojándose brillantemente, el músico saltó de Naruto tan rápido que casi parecía que ella se espantó y tan pronto como se puso de pie, comenzó a jugar con su cabello. Sacudiendo la cabeza para librarse del Genjutsu, Naruto se incorporó hasta que ambos estuvieron de pie. ¿Ves? ¿No te dije que no eras inútil? El niño exclamó. Gracias por salvar, Tayuya-chan. El pelirrojo lo miró con firmeza, no pienses en eso. Me salvaste la vida, así que tenía sentido devolverte el favor. Lo que digas, se rió Naruto antes de mirar hacia abajo por encima de la barandilla, donde pudo ver que la mitad de la cámara ya estaba llena y que el nivel del agua aumentaba constantemente. Sí, deberíamos salir de aquí. ¿Cuánto tiempo tomará, crees? Preguntó Tayuya, refiriéndose al vasto conocimiento y experiencia del niño en destruir todo a su paso. El rubio miró el reloj metafórico en su muñeca. Mientras que su compañero se molestó un poco por su intento de parecer profesional en su tarea, trajo una pequeña sonrisa en el rostro de Tayuya segundos antes de que Naruto bajara su brazo y abriera un oído a su alrededor. El sonido de las tuberías crujiendo y los bancos reventando se volvió demasiado pronunciado en este punto, ganándose un asentimiento comprensivo del Hinchuriki. Tenemos 20 minutos hasta que este lugar se llene, luego quitaré las paredes, dijo Naruto, frotándose las manos con entusiasmo. ¿Quieres conseguir un buen asiento para ver los fuegos artificiales? Tayuya levantó una ceja, un buen asiento. No me gustaría perderme el acto final, dijo el Hinchuriki, encogiéndose de hombros. Son las mejores partes de una obra. Vamos. Será divertido. Con los labios hacia arriba, Tayuya lo empujó firmemente en el hombro. Muéstrame el camino entonces, idiota. Riendose por el cariñoso apodo, Naruto comenzó a trotar por la pasarela, donde tanto él como su compañero en el crimen saltaron descuidadamente sobre los guardias inconscientes, dejándolos rodar donde estaban acostados y trazaron un curso hacia la salida más cercana. ¿Por qué me diste ese apodo de todos modos? Preguntó el rubio con curiosidad mientras subía un tramo de escaleras, mirando hacia atrás para ver a un Tayuya sonriente siguiéndolo de cerca. No parece algo que debas decir en público. Fue crudo y debería haber sido degradante también, pero viniendo del músico no se sintió tan mal. De hecho, lo hizo reír un poco por dentro. Solo para ti, rubia. No sé. Supongo que te queda bien. ¿Qué? ¿Querías que añadiera un sufijo cariñoso a tu primer nombre como hiciste con el mío o quieres algo peor como chico maravilla? ¿Kitty-kun o el señor bigotes? La chica bromeó mientras le guiñaba un ojo. Por alguna extraña razón, su primera opción sonaba mucho mejor. Naruto suspiró, bueno, supongo que el imbécil está al menos un paso adelante del último y perdedor. No hay duda. Esos nombres se habían vuelto viejos desde hace bastante tiempo. Fue divertido. No importaba a dónde fuera o con quién se encontrara, siempre había alguien esperándolo más adelante con un nuevo título para agregar a su nombre. En serio. ¿Era un imán para esta mierda? Seguramente no había tanta metralla volando por el aire como para que lo cortara constantemente en cada pasada. Ni siquiera Sasuke recibió tanto cariño y supuestamente era el mejor maldito estudiante del grupo con el club de fans más grande jamás registrado. El hinchuriki juró mientras comenzaba a subir las escaleras con Tayuya que iba a obtener un nuevo título cuando regresara a casa, y nada de ese espíritu novatado sin sentido de que el resto de su clase había venido por él. Quería un epíteto que fuera genial y que hiciera justicia a su imagen. Oh. Después de varios minutos de ascenso, la pareja finalmente llegó a una de las torres de emergencia en el medio de la presa. La escotilla se abrió de una patada y la golondrina salió volando después de que los dos niños volaran primero, seguida poco después por Naruto y Tayuya, el último de los cuales estaba un poco sin aliento. El hinchuriki llevó a la niña a un lugar seguro y se aseguró de que estuviera bien antes de cerrar la salida. Bueno, eso fue divertido, murmuró Tayuya, pasándose las manos grasientas por los pantalones cortos. Disminuya un poco la velocidad la próxima vez. Esos dos últimos vuelos casi me matan. Lo siento, respondió Naruto tímidamente, siempre olvido que tengo mucha más resistencia que cualquier otra persona que conozca. Puedo correr para siempre a cualquier ritmo que establezca. ¿Por qué me encuentro creyendo eso? El pelirrojo se preguntó en voz alta mientras le daba a la rubia una mirada minuciosa. Vamos. Pasemos al otro lado antes de que estallen las barreras. Quiero bajarme de esta maldita cosa en caso de que decida derrumbarse por el agua que se come los pilares que soportan el peso, dijo Naruto mientras extendía una mano. Mano a ella. La chica lo apartó a un lado y le sonrió. Puedo moverme muy bien por mi cuenta, muchas gracias. Pero te dejaré señalar el camino. Pareces saber lo que estás haciendo. Sonriendo con orgullo ante la voz de confianza, Naruto saltó de la estación mientras Tayuya usaba la escalera cercana. Una vez que ambos estuvieron en la carretera principal que pasaba por encima de la presa entre los dos lados del río, la pareja se dirigió rápidamente hacia el lado del pueblo para obtener una buena toma de las orillas rompiéndose. Sin embargo, justo cuando comenzaban a obtener tracción en su retirada, un grupo de figuras más adelante hizo que se detuvieran. De pie junto a una línea de vías férreas utilizadas por los trabajadores para transportar mercancías de un lado a otro de la presa, había un hombre bajo con traje y gafas de sol, flanqueado por tres con pinches notablemente más altos, cada uno armado con espadas. Un mini tranvía esperaba junto a ellos a una distancia de salto, una vista que les dijo a los dos niños que el grupo frente a ellos debió haberlo usado para llegar a este punto de la estructura justo en el centro. El hombre con bigote de rata y sombras sonrió cuando vio que el dúo se detenía, el temblor a sus pies causado por la implosión de la represa se hizo más prominente. ¿Entonces ustedes son los dos ratoncitos corriendo y causando todo el problema? Honestamente, por lo que he estado escuchando sobre ustedes, el llamado niño demonio, esperaba que fueran más altos. Del mismo modo, respondió Naruto cuando su expresión una vez desconcertada se deterioró en un seño fruncido. ¿Así que eres gato, supongo? Correcto, respondió el jefe mientras se ajustaba la corbata, golpeaba el suelo con su bastón y apoyaba ambas manos cómodamente sobre él. Soy gato de Gato International, el jefe de la empresa y supervisor principal de todas las industrias, el comercio y las redes que operan bajo la bandera. Normalmente, cuando conozco a una persona famosa, diría encantado de conocerte como todos los demás. Pero después de escuchar sobre tu organización y lo que has estado haciendo aquí en este país, ni siquiera mereces un vete a la mierda, respondió Naruto con una sonrisa, antes de apuntar con un dedo en su dirección, pero lo diré de todos modos. Vete a la mierda, imbécil bajito. Vaya, que amables palabras. Es exactamente lo que esperaría de un pan callejero y su cohorte, se rió Gato, inclinando la cabeza hacia el par que lo miraba fijamente. Usted ha estado ocupado. Sí. No creerías lo emocionante que ha sido mi día. Ha sido muy divertido golpear a todos esos tontos y tontos a los que llama secuaces, respondió Naruto con sarcasmo. A diferencia de esas otras docenas de carne de cañón que habían sido más una molestia que un desafío, al menos Hako lo hizo sudar. El rubio golpeó con un puño su palma abierta con un fuerte golpe, una clara señal de que estaba emocionado y listo para más, ¿te gustaría unirte a ellos en el ala del hospital? Escuché que todavía hay muchas camas por llenar. Gato apretó los dientes y retrocedió un poco, pero luego recordó que aún le quedaban varias cartas por jugar. Le devolvió la sonrisa al rubio después de verlo caminar hacia ellos desde una caja fuerte a varios metros de distancia. ¿Hablas mucho, mocoso? ¿Te importaría respaldar eso con acción? Claro. Dame tu mejor tiro, respondió el hinchuriki mientras agitaba una mano, haciéndole señas para que lo hicieran. Listo cuando tú lo estés. Oh, no pelearé hoy. No señor. Es por eso que tengo estos perros para que lo hagan por mí, respondió Gato mientras gesticulaba grandiosamente así a Sori sonriente, Waragi y el samurai sin rostro con el cuervo posado en él. Su hombro estos hombres sacan la basura y protegen los intereses de su amo. Deshacerse de ti no debería ser un problema. Apuesto a que eso es exactamente lo que pensó el otro tipo antes de que le abriera el cráneo, se rió Naruto, girando la cabeza y estirando el cuello. Te daré puntos por intentarlo. Entonces, ¿quién será mi próximo oponente? Gato sonrió a la engreída rubia. Cuervo. El samurai que llevaba la canasta chasqueó su espada y avanzó, el cuervo en su hombro batió sus alas una vez antes de despegar. La vista del gran pájaro negro tomando vuelo hizo que la golondrina en el hombro de Naruto también se fuera, no queriendo estar cerca para el próximo espectáculo que estaba a punto de tener lugar. Los dos pájaros fueron y se ubicaron en las barandillas cercanas, encontrando los asientos perfectos para el combate. Definitivamente iba a ser uno grande. Naruto inspeccionó a su enemigo, encontrando su apariencia bastante intrigante. Nunca antes había luchado contra un samurai, sin mencionar a alguien que en realidad se veía tan impresionante como él. Solo su sombra hizo que el estudiante de la academia deslizar a los pies y se ensanchara en una postura más firme. Así que eres el cuervo o gisan del que hablaban los aldeanos, murmuró Naruto, sonriendo cuando vio que la cabeza cubierta del hombre bajaba. Maldita sea, realmente das miedo. Tal vez ahora finalmente pueda tener una pelea de descenso. Ten cuidado con lo que deseas, chico, dijo Gato sobre el enfrentamiento con una sonrisa confiada en el juego. El resultado al que asciende puede dejarte en un estado de arrepentimiento, si no en una completa y absoluta desesperación. La expresión se contrajo momentáneamente, el rostro de Naruto se iluminó con una comprensión repentina y clara. Oh, es cierto. Flexionando los dedos, el rubio juntó las manos para formar la serpiente foca, seguida rápidamente por el dragón y el tigre. Esta combinación precisa de signos no solo llamó la atención de Tayuya sino también la de la oposición. Mientras todavía estamos en el tema de la pelea, creo que haría las cosas mucho más interesantes si subiéramos un poco las apuestas. Gato, familiarizado con el concepto de ninjutsu para Shinobi, invirtió un poco más después de ver al joven pasar los sellos. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Poco. Tan despreocupada como fue la respuesta de Naruto, tanto Gato como Tayuya se estremecieron de pies a cabeza cuando vieron la sonrisa traviesa y siniestra que de repente se extendía por su rostro. Las cosas empeoraron mucho más cuando se pasó la lengua por el labio superior y dijo, voy a derrumbar esta presa en el río. ¿Te espera, qué? Gritó Tayuya, mirando al niño alarmado. ¿Realmente pensaste que todo lo que hice dentro de tu casa de la risa fue correr, atormentar a tus empleados, sabotear tus líneas y romper una pared para inundar el lugar? Preguntó Naruto con una voz casi maníaca que hizo que los malos que se interponían en su camino retrocedieran visiblemente, todos excepto el samurái de negro. ¿Diablos? No. No soy tan transparente, ni soy tan estúpido como para perder el tiempo haciendo tonterías sin sentido que se pueden limpiar con la misma facilidad. Pasé la primera hora corriendo de un lado a otro en este estreñimiento olvidado de Dios de una estación a la otra. Luego, planté explosivos en cada rincón que pude encontrar. Coloqué más de 100 bombas a lo largo de este muro, todo listo para detonar cuando yo lo ordenara. Todos se quedaron boquiabiertos, especialmente Gato. Oh, mierda, se atragantó Waragi, mirándose los pies. Eso significa que estamos. Su compañero del gorro gruñó y señaló al antagonista. Está fanfarroneando. Maldito sabelotodo, no hay forma de que tuviera tiempo para hacer eso. ¿Estás absolutamente seguro de eso? Naruto preguntó sarcásticamente, viendo a los hombres comenzar a sudar baldes donde estaban parados. De vuelta en mi pueblo natal, solo por la mierda y las risas, pude golpear a todas las personas al mismo tiempo en dos kilómetros de suburbios en una mañana con solo una caja de fuegos artificiales y una tonelada de mantequilla de maní. Deberías haber visto las críticas que recibí por el truco. Estuve esquivando y esquivando a civiles enojados durante semanas. Naruto recordó haber querido hacer una broma como esa durante meses. Pasó un día completo antes del lanzamiento, reuniendo todos los materiales que necesitaba y luego, en el lapso de unas 3 horas, arregló todas las habitaciones dentro de las áreas suburbanas de Konohagakure para volar. Todos los aldeanos que se encontraban al alcance del oído unos de otros, fueron despertados bruscamente al romper las 4 por el sonido de los disparos que se disparaban debajo de sus camas, cuyos colchones se levantaron del suelo y se arrojaron por toda la habitación, dependiendo de la posición de las cargas. No se necesitaron vecindarios enteros para descubrir quien estaba detrás del ataque inesperado, con cientos y cientos de adultos descontentos que emprendieron una búsqueda para recoger la cabeza del responsable como trofeo. Ese fue uno de los mejores fines de semana que tuvo Naruto. Ahora, imagínenme haciendo eso, pero con toneladas de explosivos, exclamó el Hinchuriki. Pequeño cretino astuto, gruñó gato, levantando su bastón y apuntándolo al rubio. No creas que te saldrás con la tuya. Definitivamente me saldré con la mía. Ya verás, respondió Naruto al mismo nivel. El hecho es que quiero que me veas salirme con la mía. No me digas tonterías, hijo de puta. Todavía estás en la represa. La arruinas, nos envías a todos al infierno. Sabiendo que lo tenía acorralado con esto, gato aprovechó su ventaja. ¿Entiendes? Boom. Nosotros muertos. Tú muerto. Todos pierden. Incluso tú no estás tan jodidamente loco. Sé serio por un momento. Parpadeando confundido, Naruto luego le dirigió al hombre bajo una sonrisa astuta, que hizo que Tayuya se inclinara por su intensidad. ¿De qué estás hablando? Hablo en serio. La chica lo miró con pánico. No. Espera. Katsu. El suelo tembló violentamente debajo de ambas partes cuando, uno tras otro, en rápida sucesión, los explosivos esparcidos por toda la presa estallaron. Mirando hacia el otro lado y hacia el costado, Gato vio que las paredes de su magnífica creación se agrietaron debido a las explosiones dentro de la estructura que detonaron hacia afuera, con la explosión más intensa ocurriendo justo al lado de ellas. La explosión arrojó humo negro y pedazos de concreto por el aire, obstruyendo el espacio aéreo y dejando que todos supieran que se tomó la decisión más estúpida que jamás se pudo haber tomado. Todos, excepto Naruto y el samurái de negro, miraron con incredulidad la creciente nube de destrucción. Pequeño bastardo. Gato rugió sobre las bombas que seguían descargándose, el mundo a su alrededor temblaba como si estuvieran parados encima de un gran motor en marcha. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Claro que sí, gritó Naruto, quitando las manos de su posición de sello y apuntando así a el gran jefe. Y por cierto, el nombre es Naruto, Naruto Uzumaki. Y no lo olvides. Mierda. Gato gritó, girando rápidamente y saltando al tranvía. Sor y Guaragi, ahora en pánico, lo siguieron, ocupando los asientos del conductor y del pasajero respectivamente. Ahora se necesitaba una retirada rápida, cuyos preparativos le dieron al superior tiempo suficiente para mirar hacia atrás y maldecir al niño por este ultraje. Luego, sus ojos se posaron en Crow, que aún estaba inmóvil, que no se había movido desde que se le ordenó que avanzara y todavía estaba mirando hacia abajo a los dos niños. Si no vienes con nosotros, acaba con él. Te pagaré el doble si regresas con su cabeza. Ordenó Gato, a lo que el guerrero respondió con un solo asentimiento, sin siquiera molestarse en mirar atrás. Luego, el dueño del negocio se centró en el Hinchuriki, que aún sonreía y su compañero de aspecto preocupado. Será mejor que esperes que Crow te mate aquí y ahora, Uzumaki. Te garantizo que no te gustará la vida que te estará esperando si sobrevives. Estoy deseando que llegue. Naruto gritó y saludó. El tranvía cobró vida y echó a andar por la vía, dejando atrás al asesino negro y sus objetivos adolescentes parados firmemente sobre la estructura que se derrumbaba. Con las explosiones comenzando a desvanecerse y la barrera comenzando a ceder, quedó aparentemente claro para todos los que estaban mirando que no pasaría mucho tiempo hasta que todo se derrumbara y permitiera que miles de toneladas de río regresaran a las tierras bajas. Esto era lo que el Hinchuriki había planeado desde el principio. ¿Por qué no estamos cayendo? Preguntó Tayuya, agarrando la manga del niño y tirando de ella. Tú detonaste las bombas, ¿verdad? ¿Por qué no hemos volado por los aires o directamente al infierno? Para algo tan masivo, necesitarías toneladas de etiquetas explosivas para nivelarlo por completo. Solo usé lo que tenía en mis bolsillos, que ni siquiera estaba cerca de lo que necesitarías para incinerar esta cosa, respondió Naruto, sonriendo. A la chica mirándolo con asombro. De entonces, lo que dijiste allá atrás. Sí. Fue en parte un farol. Él sonrió cálidamente, no te preocupes, no vamos a morir. Dejo las bombas en lugares específicos, que cortarán las paredes pero dejarán intactos los pilares que soportan el peso. Es el mismo método con el que solía jugar. Uno de los clanes en mi aldea cuando quité todos los clavos de su casa y dejé que las paredes se desmoronaran solas, pero los marcos aún estaban en su lugar. De entonces eso significa, los ojos de Tayu ya se abrieron al darse cuenta y una sonrisa apareció en su rostro. Lo configuraste para que el agua se drene a un ritmo controlado y que la inundación resultante no destruya la aldea. Eso fue inteligente. No no inteligente. Brillante. Aunque no lo parecía, Naruto estaba naturalmente dotado en el arte de la devastación. ¿Dónde diablos había estado todo este tiempo? Hablando de eso, la rubia antes mencionada asintió afirmativamente así a la chica antes de mirar a su segunda y ahora principal preocupación, que era el hombre enmascarado que los miraba a ambos. La sombra atrajo sus ojos hacia el obstáculo en cuestión y los tenía a ambos tensos cuando el samurai dio un paso adelante. Era difícil ignorar el temblor a sus pies, incluso mientras se enfrentaba al último profesional de gato. Con su último desafío aún por resolver, los puños de Naruto se apretaron. Las barberas deberían soltarse en unos 20 minutos. No puedo garantizar que esta plataforma no se da tan bien, pero me quedo. Espera. ¿No vas a correr? Preguntó Tayuya. Mirándolo a la cara, pudo ver lo serio que estaba, lo que la preocupó aún más por su seguridad. Entre luchar contra el hombre frente a ellos y la muerte inminente de sus cimientos cediendo, solo parecía haber una opción clara disponible aquí. No. No pelees con él. Salgamos de aquí mientras todavía tenemos la oportunidad, Naruto. Si corremos, él nos seguirá. No estoy seguro de poder luchar contra él y protegerte al mismo tiempo, y ciertamente no voy a dejar que te lastime, dijo el Hinchuriki mientras se encogía de hombros. Su agarre. Me juré a mí mismo que nunca dejaría que ninguna de estas personas te lastimara nunca más. La verdadera fuerza de gato sobre los demás radica en aquellos que tiene bajo su mando, lo que significa que toda esta pesadilla terminará una vez que mate a este hombre aquí mismo y ahora. Si no lo hago, mucha más gente va a sufrir. Tayuya permaneció en silencio mientras ella le devolvía la mirada. Por muy almirante que fueran sus acciones y sonaran sus palabras, todavía sentía que estaba siendo terriblemente terco y estaba frustrada por su determinación. ¿Por qué diablos estaba arriesgando su vida por gente que no conocía? ¿Por qué tenía tantas ganas de pelear? ¿Por qué estaba haciendo todo esto por ellos? ¿Para ella? ¿Por qué te preocupas tanto? Tayuya finalmente preguntó. Naruto sonrió con confianza, ¿por qué lo hago? Porque es mi elección. Quiero hacer esto. Eso es todo lo que necesitas saber. Él volvió a mirarla y asintió por encima del hombro. Ve. Te encontraré al otro lado del río. Sintiendo la fuerza detrás de sus palabras y el poder en su expresión, el pelirrojo se vio obligado a moverse por ellas. Ya fuera por su intensidad, su determinación, su voluntad o la imagen que transmitía cuando le hablaba, ella no lo sabía. Todo lo que sabía era que podía confiar en él, sin importar cuán imposible o peligrosa pareciera la situación. Después de unos pasos hacia atrás y unos momentos de contemplación, Tayuya respondió a su orden con unas pocas palabras simples. La chica sonrió, no te atrevas a perder contra él. Naruto sonrió. Ningún problema. Con eso, Tayuya se giró y corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron, mirando hacia atrás por un breve momento, para ver al Hinchuriki sonreírle antes de mirar hacia su enemigo. Dale un infierno, idiota. La mirada de Naruto se fijó de lleno en su objetivo. Pasaron varios momentos de silencio entre el chico y el samurái antes de que cualquiera de los dos se atreviera a decir algo, lo que, como era de esperar, comenzó con el siempre enérgico bromista siempre ansioso por bromear con sus rivales. Te ves realmente fuerte para ser un viejo pájaro rechoncho. Puedo decir que eres muy diferente de esos otros idiotas con los que luché hoy. Espero que eso no sea todo para el espectáculo. Su única respuesta fue bajar la cabeza del hombre, que tenía la risa del Hinchuriki. ¿No eres muy hablador, eh? Eso es genial. Pero por lo general me gusta un poco de ida y vuelta con mis oponentes. Hace que peleas como estas sean más entretenidas. El suelo siguió temblando a medida que más y más de la barrera debajo de ellos hería. Moviendo su muñeca, un kunai se deslizó en el agarre del rubio. Al asegurar su arma de elección, Naruto asumió una postura agachada. Su oponente tenía una espada y, a juzgar por la calma con la que se presentaba, definitivamente sabía lo que estaba haciendo. Este cuervo tenía experiencia. La prueba estaba en el aura. Bueno, ven a mí, dijo Naruto mientras sonreía, veamos que puede hacer este terrible demonio cuervo. El samurái inclinó la cabeza, su expresión oculta tras un velo de paja y sombra. ¿Se desanimó por la confianza del chico? ¿Arrojado por su sonrisa? ¿Ofendido? Naruto no podía decirlo. Luego, cuando parecía que el samurái estaba teniendo dudas, sin previo aviso, entró en acción. Había una distancia de unos 15 metros entre el Hinchuriki y su enemigo, por lo que no fue una sorpresa que los ojos de Naruto se salieran de sus órbitas cuando, en un instante, el espadachín apareció de repente parado directamente frente a él. La hendidura hueca negra de la canasta, que era su rostro, flotó directamente frente a los ojos muy abiertos del rubio cuando la mano del samurái comenzó a desenvainar su espada a la velocidad del rayo, alertando al sorprendido joven del peligro. ¡Guau! Naruto gritó, balanceándose hacia atrás lo más que pudo, cuando un rayo de luz atravesó el aire donde una vez estuvo su cuerpo. El agresor había desenvainado su arma con un movimiento de libro de texto y ahí directamente desde la vaina con la intención de acabar con la vida de su objetivo de un solo golpe. Solo los reflejos rápidos y la flexibilidad natural del estudiante de la academia lo salvaron de ser bifurcado. Naruto miró al hombre aún en posición de ataque que se elevaba sobre él, su cuerpo inclinado hacia atrás en 90 grados. ¡Santa mierda de ardilla, este tipo es rápido! Reaccionando rápidamente al oscuro asesino que lo miraba con furia, el rubio se inclinó aún más hacia atrás, golpeando una mano contra el suelo y realizando una voltereta, al mismo tiempo lanzando una patada directamente a la barbilla de su enemigo. El samurái se apartó del ataque y arremetió con un golpe oblicuo. El joven se escabulló e hizo una retirada apresurada. Naruto juró que nunca había retrocedido más rápido que nunca en su vida cuando el samurái corrió tras él, atrapándolo fácilmente con su velocidad impía. ¡Hijo de puta, es muy rápido! ¿Cómo diablos alguien que usa una bata de baño puede moverse tan rápido? Sonriendo brevemente ante la perspectiva de la pelea, Naruto se inclinó hacia atrás para evitar otro corte entrante, agachándose una fracción de segundo después cuando el hombre regresó con un segundo golpe en la cabeza. El asaltante oscuro lo persiguió de izquierda a derecha cuando el hinchuriki intentó quitárselo de encima con un movimiento zigzagueante, pero el guerrero mayor fue persistente. Se pegó a él como su sombra y lo azotó en cada oportunidad que se le presentó. Dando un paso a un lado en un círculo completo, Naruto se asustó cuando otro golpe vino desde abajo y se vio obligado a saltar. Pisó los frenos en el momento en que ambos pies golpearon el suelo y patinó hasta detenerse a varios metros de distancia. Aunque el rubio se las arregló para ganar unos valiosos segundos de aire, no pasó mucho tiempo hasta que la luz en sus pies Crow volvió a cargar contra él, con la katana lista. Está bien, correr no me va a llevar a ninguna parte y tratar de quitármelo de encima no me hace nada. Su velocidad es excelente y tiene buena vista. Maldición. Naruto apretó los dientes, retrocediendo poco a poco a medida que el hombre avanzaba. Con los brazos colgando a los costados, el Hinchuriki comenzó a balancear torpemente la parte superior de su cuerpo de un lado a otro, acelerando el ritmo mientras tomaba en cuenta el juego de pies de su oponente. Le gusta usar esa espada suya. Si eso es todo lo que sabe, entonces probemos las aguas. Cuervo lo azotó con otro golpe, pero Naruto devolvió el fuego agachándose y lanzando un gancho oscilante. El espadachín desvió el golpe con un cotazo y cayó hacia atrás, golpeando al niño con su espada, solo para ver a su pequeño y ágil oponente saltar sobre él, entrar en su círculo defensivo y lanzar una patada derecha directamente en su estómago. El golpe provocó un fuerte crujido que hizo eco, lo que hizo que el samurái saliera disparado hacia atrás. Aunque parecía un golpe limpio, su repentina huida de su oponente fue mayormente por sorpresa. Al deslizarse hasta detenerse, el samurái enmascarado levantó la vista bruscamente. A pesar de que su rostro estaba cubierto y no pronunció nada audible, sus acciones transmitieron claramente su sorpresa. Con las manos aún colgando a los costados en una postura amplia, Naruto sonrió y comenzó a balancearse nuevamente. Es ridículamente rápido, pero puedo igualar su velocidad con mis movimientos complicados. Sabía que todo lo que corría valdría la pena algún día, pensó Naruto feliz antes de cargar contra el samurái, quien inmediatamente se abalanzó sobre él con la espada amartillada. El rubio frunció el seño mientras acortaba la distancia, agachándose cuando telegrafió un golpe dirigido a su cabeza. Necesito asestar algunos golpes en el cuerpo. Eso detendrá sus pies. El rubio embistió el estómago del hombre con un placaje con el hombro, haciendo que el feroz cuervo se volviera loco y lo enviara por el aire con una técnica de golpeo poco convencional. Naruto viajó con él y le asestó varios golpes al cuerpo en el estómago, segundos antes de que el samurái contraatacara llevándose la espada por encima de la cabeza y golpeando hacia abajo. El pequeño atacante rodó fuera del camino cuando el arma atravesó el suelo, se puso de pie y voló por los aires, cuando el samurái lo siguió con un corte de barrido inmediatamente después. La espada le faltaba por pulgadas. Mientras estaba en el aire, Naruto se dio la vuelta y lanzó una andanada de shuriken a su objetivo, los proyectiles se separaron y convergieron sobre el guerrero momentos después. Seguro de un golpe, la sonrisa de Naruto se amplió. Pero la conmoción lo superó cuando el samurái de repente desapareció en un borrón sombrío. ¿Qué diablos? En el momento en que el pie de Naruto tocó el suelo, el espadachín reapareció justo enfrente de él con un golpe punzante hacia abajo. Los ojos se abrieron aún más cuando el niño giró su cuerpo para encontrarse con su oponente. Hijo de puta, esto otra vez. Pensó el hinchuriki mientras se agachaba. Después de evitar el ataque, retrocedió rápidamente, esquivando y zigzagueando bajo los destellos de katana que lo perseguían. Los rayos de la espada cortando el viento a gran velocidad llenaron el aire alrededor del rubio en una aterradora demostración de velocidad de corte mientras se tambaleaba y saltaba lejos del guerrero. El asalto fue tan rápido que ni siquiera hubo tiempo para parpadear o respirar. Naruto se vio obligado a adoptar un estado de reserva con una mirada de frustración en su rostro. Mierda. Mierda. ¿Cuándo contraatacó? ¿Cómo? ¿Ha llegado incluso a faz? Wow. Incluso sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando más ataques lo persiguieron. Al ser empujado varios metros por la presa, el hinchuriki sacó un kunai de su bolsa y comenzó a bloquear golpes. Las chispas volaron por el aire cuando intercambió paradas con el samurái hasta que Naruto fue lanzado violentamente hacia atrás por un golpe a toda potencia que conectó con su guardia. Voló una buena distancia, dio varias volteretas para recuperar el control de su vuelo antes de finalmente patinar hasta detenerse cuando logró golpear ambos pies contra el camino de concreto. Maldita sea, Naruto apretó los dientes, sus piernas temblaban por recibir el golpe. Sus golpes no solo son deslumbrantemente rápidos, también son increíblemente pesados. Me atravesará limpiamente si me detengo por un segundo, pero no me da tiempo para tejer sellos manuales. Miró hacia abajo para ver que sus rodillas temblaban, apenas sosteniéndolo a pesar de su subidón de adrenalina. El daño ya está llegando a mis piernas. Tengo que terminar esto rápido o tendré problemas. Otra explosión sacudió la presa en la que estaban parados, cuando se formó a otra salida para el agua en el lago detrás de ellos. Poco a poco, el oleaje masivo que estaba siendo retenido comenzó a alimentarse directamente a la tierra una vez más, pero a pesar de este tremendo éxito, todo el complot de liberación que Naruto estaba buscando no significaría nada si no derrotaba al elemento final de la desesperación del pueblo. El espadachín, una vez más preparándose para otro ataque, era el brazo largo de la fuerza de gato aquí. Si el arma del tirano solía infligir dolor físico a los aldeanos permanecía, entonces la gente nunca estaría libre de esta pesadilla. Continuaría volviendo para perseguirlos una y otra vez, hasta que no quedara nadie. Esta visión de un futuro lleno de dolor y tormento, era un futuro que Naruto no iba a permitir. Estaba decidido a acabar con su oponente aquí y ahora. Mostrando los dientes, Naruto cargó. Vamos a golpearlo. Vamos. Lanzó su kunai, que fue aplastado por su enemigo antes de que el chico saltara hacia él con la espalda derecha encorchada. En el momento en que el hinchuriki entró balanceándose, el samurai lo cortó directamente con un golpe lateral, atravesándole la cintura. Naruto pasó junto al guerrero con una expresión de asombro y sus ojos se nublaron, un chorro de sangre se produjo momentos después. Sin embargo, cuando el agresor estuvo seguro de haber matado al niño con el golpe decisivo, el niño que caía repentinamente se elevó en una bocanada de humo poco antes de que un tronco cayera al suelo desde la nube, partido en dos. El repiqueteo de la madera hizo que la atención de cuervos se fijara de inmediato en el reemplazo alarmado, una distracción lo suficientemente larga como para que el verdadero Naruto cayera repentinamente hacia él desde arriba, kunai en mano. El niño gritó cuando aterrizó sobre la espalda del samurai, sentándose ahorcajada sobre sus hombros antes de clavarle el cuchillo en el cuello. La pelea que siguió involucró al asesino con túnica que intentaba arrojar al pequeño autoestopista fuera de él, mientras que Naruto continuaba enterrando el cuchillo más y más profundo sin pausa. El sonido de chillidos se podía escuchar por todas partes, cuando la hoja se clavó en el blanco, una sonrisa apareció en el rostro del niño antes de que de repente lo agarraran por el cabello y lo arrojaran a través de la presa. Cayendo sobre el concreto, el hinchuriki se deslizó a cuatro patas y miró hacia arriba, sangrando por la cabeza y el labio. ¿Qué? Naruto gritó, su mirada atónita se clavó cuando el guerrero enmascarado le arrancó el cuchillo del cuello y lo arrojó al suelo a sus pies. Golpeé un punto vital. Sé que lo hice. ¿Por qué diablos no va a caer? A pesar de que acababa de ser apuñalado en la garganta, el hombre se tambaleó hacia él con la espada lista. Estaba claramente herido, pero no mostraba signos de estarlo. No hubo vacilación en su paso, ni hubo ninguna forma de protesta en su voz. No. Simplemente se pavoneó hacia el chico con esa inquietante mirada vacía fijada a través de su máscara de canasta. Joder, Naruto ni siquiera podía ver su maldita expresión ni decir si estaba sufriendo. ¿Era incluso humano? Rechinando los dientes con irritación, Naruto sacó otro kunai y se abalanzó sobre su oponente, pero el samurái salió disparado, saltando por el aire y aterrizando en la barandilla de la presa. El hinchuriki lo persiguió, saltando tras él y aterrizando el cuchillo primero en un ataque de inmersión. Sus hojas chocaron en una lluvia de chispas cuando comenzaron una danza mortal de un lado a otro a través del nivel superior de la presa. Poco después, durante uno de sus enfrentamientos, después de saltar alrededor de su enemigo para tratar de entrar en uno de sus puntos ciegos, el hinchuriki fue ahuyentado repentinamente por la hoja oscilante de Crow y obligado a saltar a una plataforma más alta. Eso fue hasta que toda la sección se hizo añicos cuando el samurái la atravesó con su espada, cuya fuerza hizo que explotara y cubriera el área de escombros y escombros. Naruto aterrizó entre los restos del puesto y miró hacia arriba para ver a su enemigo corriendo por la barandilla un nivel más arriba, con la espada desenvainada y los ojos fijos en él. Incluso desde esta distancia, el joven podía sentir su intensidad cuando la presa en la que se encontraban se vio sacudida aún más por otra pared que se dio, y se envió más agua encascada al valle. La rubia tomó otra postura. No eres un samurái ordinario, pero eso está bien para mí. El Uzumaki le gritó, echando su brazo derecho hacia atrás, cuna y se mantuvo firme. Él también comenzó a correr junto a su oponente mientras el guerrero continuaba manteniendo el terreno elevado, yo tampoco soy un niño común. Así que ven a mí con todo lo que tienes, porque no te daré la satisfacción de una pelea fácil. Ganar. Cuervo hizo lo que le pedía y se abalanzó sobre él con una velocidad eslumbrante. El guerrero atacó al chico con ferocidad y agilidad como nunca antes. Su espada atravesó el aire de izquierda a derecha, intentando cortar al chico mientras bailaba a su alrededor usando sus característicos movimientos torpes. El juego de pies y la rapidez del rubio le permitieron mantenerse a solo unos centímetros de su objetivo mientras lo azotaba con ataques continuos y sin fallas. Mientras bailaba a través de la barrera temblorosa, Naruto decidió lanzarse él mismo para una ofensiva. Saltó alrededor de su oponente, quien lo cortó con su espada, lanzando patadas y cortes con su kunai para tratar de causar algún daño. Fue un asalto abrumador que hizo retroceder al espadachín reunido, que continuó golpeándolo pero no pudo debido a la diferencia de alcance. Mientras Cuervo aprovechaba el rango medio cada vez que atacaba a Naruto, el Hinchuriki neutralizaba su espada corriendo a corta distancia cada vez que se presentaba la oportunidad y atacaba al samurai con una combinación de velocidad y rapidez bruta. Saltando sobre los brazos del hombre cuando se pasó de la raya, Naruto apoyó una mano en el antebrazo de su oponente y se equilibró en la extremidad extendida hasta que Crow volvió con otro ataque violento. El Hinchuriki giró alrededor de la rama oscilante, agarró el brazo y lo bloqueó detrás de la espalda de Cuervo, mientras envolvía hábilmente sus piernas alrededor de su cuello. Cuando Naruto intentó aplicar presión, el espadachín se tambaleó hacia atrás antes de embestir al autoestopista contra una barrera, o al menos lo intentó. Naruto saltó de sus hombros y aterrizó en el suelo a varios pies de distancia. Una vez que el samurai se hubo librado del peso extra, se abalanzó de nuevo, con la espada extendida a su costado para otro ataque hacia abajo. El Hinchuriki se balanceó de lado a lado, sus ojos examinando el camino del movimiento entrante y preparando su puño izquierdo. Lo colocó un poco hacia abajo para que quedara apoyado en su cintura. Veamos, es un ataque directo de medio alcance. El movimiento es bastante amplio, y hay un espacio considerable entre sus brazos cuando golpea, pensó Naruto. Entonces, en el momento en que el samurai se balanceó hacia adentro y hacia el otro lado, el Hinchuriki se deslizó hacia adelante y envistió lo que parecía un cruce entre un gancho y un gancho justo entre los dos brazos que sostenían el mango de la espada. Se las arregló para golpearlo desde abajo y alejarse de la hoja, pero el poder que obtuvo del ataque corrió directamente a su barbilla y lanzó la cabeza de cuervo hacia atrás con un poderoso crack. Un uppercut de tres cuartos de libro de texto. Naruto sonrió y rápidamente se alejó de un salto cuando el samurai se tambaleó y golpeó a ciegas con su espada, obviamente desorientado. Puedo golpearte cuando entras con un gran movimiento. Entendido. Pero no lo mantendría a raya por mucho tiempo. Como era de esperar, Cuervo se dio la vuelta con un movimiento de cabeza y, como si no hubiera recibido ningún daño de su oponente durante la pelea, cargó directamente de regreso a la batalla. Fue una buena compensación entre dos fuertes guerreros y una asombrosa demostración de precisión, ferocidad y poder. La pelea parecía una que duraría hasta la tarde. Hasta que sucedió lo inevitable, la presa comenzó a desmoronarse. Más y más explosiones sacudieron el interior y se abrieron más huecos en él. Pronto, hubo cuatro enormes agujeros perforados en la barrera a lo largo de toda su longitud, lo que permitió que se derramaran torrentes de agua. Se alimentó de manera uniforme en el campo seco, seguro, pero las terribles condiciones de destrucción que estaba trayendo a los que estaban en la cima estaban haciendo la vida imposible para ambos. Cada vez más agotado por ser atacado repetidamente por su enemigo, Naruto comenzó a sufrir daños graves. Calculando mal algunos golpes e incapaz de luchar contra la velocidad y el poder del samurái durante un periodo prolongado, el rubio se cortó gravemente cuando fue rosado por el arma. Trató de bloquear un golpe bajo, pero eso le atravesó el pecho y lo envió girando, un chorro de sangre nubló el aire. Naruto gritó por segunda vez cuando lo patearon hábilmente en la cara y lo enviaron rodando por el camino de concreto antes de chocar contra una de las barandas laterales. Escupiendo sangre, el rubio se limpió la cara y miró exhausto a su enemigo, de pie a cierta distancia de él en una postura defensiva. El samurái tenía menos daño que él, pero el hinchuriki todavía estaba decidido y más allá de darse por vencido en este punto. Él nunca se rindió, no ante personas como él. Luchando por ponerse en cuclillas, el chico sonrió, seguro que golpeas fuerte como esperaba que lo hicieras. Recibes daño y lo envías directamente a tus oponentes sin perder el ritmo. Tropezando hacia adelante, Naruto se agachó y clavó los pies en el suelo. Pero no golpeas como lo dices en serio, y para mí eso significa que te contienes. El rubio se abalanzó sobre su enemigo con un salto increíble y una increíble velocidad, moviendo su brazo derecho sobre su hombro izquierdo antes de cortar hacia arriba en la cara desprotegida del samurái cuando salió disparado hacia su círculo defensivo. El guerrero estaba demasiado sorprendido para responder con un contraataque cuando la canasta que tenía en la cara quedó afeitada, y astillas y paja volaron por los aires. Cuervo se tambaleó hacia atrás con asombro, agarrando el frente de su máscara momentáneamente para evaluar el daño. Cuando Naruto se alejó de su estocada abundante, vio para su sorpresa que el cuerpo de Crow comenzaba a temblar de ira por haber sido golpeado de la forma en que lo estaba. Esta reacción se produjo segundos antes de que repentinamente volviera a la vida y corriera hacia el chico con una renovada ráfaga de ataques y un inesperado grito de batalla. Ra a Rook. Bramó el asesino con una voz profunda y grave, desgastada por no haber hablado en años. Naruto cayó hacia atrás en estado de shock, usando su cuna y para bloquear una nueva serie de ataques salvajes. Los golpes de espada llegaron incluso más rápido que antes, lo que lo obligó a esquivar con más torpeza y bloquear en ángulos inesperados. Saltaron chispas cuando la katana rasgó el suelo debajo de ellos por la furia ciega del asalto, empujando al Hinchuriki más y más hacia el centro de la presa. Aunque Naruto se aprovechó de la ira del samurai al lanzarle unas cuantas patadas certeras en su pierna delantera para derribarlo y golpearlo en el cuerpo cada vez que estaba abierto, su enfurecido oponente lo ahuyentó rápidamente. La ira de Crow fue realmente aterradora. Naruto trató de desviarlo con algunos golpes parpadeantes a distancia, pero la espada cortando el aire en grados inesperados impidió que el chico los aterrizara de manera efectiva. No se mostró absolutamente ningún respeto por su entorno, ni se mostró ninguna preocupación por su bienestar. Cuervo ahora tenía varios cuna y empalándolo, pero no se detuvo, ni siquiera por un momento. Tonterías. Naruto gritó cuando trató de bloquear un golpe de la katana. Un chispas brillaron en su rostro mientras se deslizaba por el suelo, tratando de contener el tren que se abalanzaba sobre él antes de que el samurai que presionaba a su guardia le golpeara la cara con un puño. El Hinchuriki fue enviado en espiral hacia atrás por la fuerza con sangre saliendo de su boca, antes de que repentinamente fuera golpeado hacia arriba por un golpe de espada. Ga. Una voltereta rápida por el aire seguida de un aterrizaje brusco sobre el concreto fue la recompensa del Hinchuriki. Agarrando las cicatrices que sangraban en su pecho, Naruto miró hacia arriba justo a tiempo para bloquear otro golpe de espada desde arriba. El golpe cayó sobre él mientras intentaba contenerlo y recuperarse, todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo antes de que lo patearan en la cara nuevamente y lo enviaran a estrellarse contra la barandilla de la presa por segunda vez. Sin embargo, en lugar de que se le permitiera caer contra la pared, Naruto fue repentinamente levantado y arrojado contra ella por Crow, agarrándolo por el cuello y empujándolo directamente a través de él. Después de ser empujado sin piedad a través de varios pies de pared sólida que se hizo añicos contra él, Naruto pronto se encontró siendo retenido sobre el lago de la presa en el otro lado. El Hinchuriki se atragantó con sangre cuando fue estrangulado por el agarre alrededor de su cuello, con las piernas colgando inútilmente por el costado y las manos arañando la manga. Con la vista borrosa por el daño, el niño miró hacia el guerrero enmascarado que lo sostenía, donde podía ver la ira a través de la sombra de su máscara. Yo, N no puedo respirar, maldita sea. Naruto logró escurrirse en su cabeza, jadeando desesperadamente mientras lo agarraba con más fuerza. Miró hacia abajo, hacia las corrientes furiosas, donde pudo ver cantidades masivas de agua que todavía se vaciaban en las tierras más allá de la barrera. No puede terminar así, no, negando con la cabeza desafiante, Naruto luchó por mirar a Cuervo para ver a la amenaza sacar su espada hacia atrás en preparación para atravesar su estómago, para terminar la pelea de una vez por todas. Aquí no. No para él. De ninguna manera. A pesar del dolor, el vicio aplastante y el infierno esperándolo a miles de pies debajo, Naruto reunió una sonrisa a través de los dientes ensangrentados antes de formar un sello de mano familiar directamente en frente de la cara de su oponente. Se estaba divirtiendo tanto cuando le sacaban los dientes de la boca y le rompían los huesos que casi se olvidó del nuevo jutsu que creó. Engañado ya. Naruto exclamó antes de golpear su derecha contra el pecho de Crow. Mano de chorro. El samurái pareció un poco sorprendido por el sello manual. Pero justo antes de que pudiera tomar represalias con su espada, el asesino fue repelido repentinamente por lo que parecía una manada de rinocerontes que corrían hacia él. Cuervo voló en espiral por el aire a una velocidad vertiginosa a lo ancho de la presa antes de estrellarse contra una base de hormigón. La torre de roca explotó en una lluvia de escombros y escombros, asfixiando toda el área con polvo. Naruto logró aferrarse a la repisa de la barandilla en la que Crow había estado parado una vez que se liberó y cayó del agarre del asesino. Jadeando pesadamente por el intento, tan pronto como estuvo en terreno seguro y sólido, el chico miró hacia el lugar donde su oponente se había estrellado y se detuvo en pleno vuelo. Seguro que tenía la intención de enviarlo a empacar de una sola vez, pero no esperaba que se detuviera antes de que pudiera despegar. De cualquier manera, esto fue genial. Se le presentó una oportunidad. Lanzando su brazo derecho, Naruto echó hacia atrás su muñeca para que un tubo de aire familiar pudiera aparecer. Cuando el polvo se asentó en el lugar del accidente, Crow había logrado salir de la pila de escombros y regresar a la carretera de la presa. Con la túnica desgarrada, sin la katana y luciendo aturdido más allá de lo imaginable, el samurái intentó volver a familiarizarse con su entorno, sólo para ver al chico con el que estaba peleando cargando contra él al otro lado del camino. El asesino fue demasiado lento para reaccionar al siguiente ataque. Cuando parecía que el movimiento de Shuriken estaba siendo lanzado a sólo unos metros de él, se escuchó un fuerte crujido de aire antes de que la visión del samurái fuera cegada por la horrible vista de rojo, verde y amarillo. El guerrero se tambaleó hacia atrás en estado de shock cuando toda la parte superior de su cuerpo, incluida su cara, se salpicó con pintura multicolor, lo que sólo sirvió como una distracción para que Naruto saltara hacia él desde el frente y le clavara ambos pies en el pecho. Cuervo se tambaleó aún más cuando Naruto aterrizó contra él, el niño clavó otro kunai directamente en su cuello y lo enterró profundamente para asegurarse de que se pegara. Sabiendo que esto no sería suficiente, el rubio levantó su puño derecho hacia atrás antes de golpearlo directamente en el espacio ensanchado de la máscara en la cara del individuo. El corte que logró aterrizar en la canasta antes ayudó a cumplir este propósito. Abierto. Gritó Naruto, arrancando su mano justo a tiempo para evitar la explosión que siguió. El costado de la cara encapuchada del samurái fue abierto por una lluvia de bengalas doradas de una bomba de fuegos artificiales que fue empujada directamente en su horrible taza. Aunque debería haber servido para cabrear al enemigo en lugar de causar ningún daño, la metralla y el fósforo mezclados con él hicieron más que lo que les correspondía. Poco después de que el perdigón detonara, el samurái comenzó a gritar de dolor mientras su rostro estaba prácticamente derretido dentro de su velo de paja. Naruto se sentó ahorcajada sobre el pecho del hombre mientras el samurái arañaba su rostro abrasador y se tambaleaba hacia el borde, retorciéndose como un toro rabioso, hasta que el niño se dio cuenta de por dónde caminaban, lo que hizo que el hinchuriki se volviera loco de pánico. ¡Oh mierda! Gritó la rubia, exactamente al mismo tiempo que otro temblor masivo sacudió la presa en la que se encontraban mientras se derrumbaban las últimas calzadas para el agua. Del lago seguían saliendo torrentes y torrentes de agua, que golpeaban las vigas de apoyo y los tramos que quedaban de la gran presa de gato. Básicamente, esto significó que toda la estructura se estremeció de abajo hacia arriba, lo que provocó que muchas partes no deseadas se desprendieran. En este caso particular, la sección en la que Naruto y su oponente estaban parados. Antes de que el hinchuriki pudiera saltar, el suelo debajo del tambaleante samurái se dio, lo que significó que ambos comenzaron a caer por el costado. Naruto gritó en estado de shock cuando comenzaron a caer en cascada con la sección de concreto, la gravedad hizo su magia y los arrastró al infierno de rápidos debajo de ellos. Pero, por supuesto, siendo conocido por pensar bien en sus pies, justo cuando ambos comenzaban a caer en picado, Naruto logró levantar su brazo derecho y obtuvo el gancho de su guantelete. Con él, en el último segundo disponible, se agarró al borde dentado de la presa que les había permitido caer y permanecer adherido a su anfitrión, mordiendo con fuerza y aguantando mientras caían otros trozos de la monstruosidad. Menos mal que se las arregló para agarrarse a un marco de acero. Pero, justo cuando parecía que lo peor había pasado y comenzaba a respirar con facilidad, Naruto de repente sintió un tirón violento en su cuerpo y miró hacia abajo. Allí, colgando de su pierna derecha, el niño vio a Cuervo colgando de ella y mirándolo a través del humo que se levantaba de su cara destrozada. Solo unos segundos después, Naruto se dio cuenta de que había logrado quemar la máscara de su oponente. Entonces, cuando el fuego se disipó y el Hinchuriki pudo ver bien su expresión, y las aguas embravecidas a lo lejos todavía arrancaban la presa, Naruto vio a un hombre con cicatrices de alrededor de 40 años con cabello negro sucio y ojos rojos mirando hacia atrás. A él. Su rostro ya tenía tantas heridas de guerra antiguas y cortes, las quemaduras y la metralla alojadas en el lado derecho de su rostro por la bomba de bengala parecían un poco de maquillaje bienvenido para su rostro ya devastado. Naruto estaba tan sorprendido por la apariencia del hombre que solo podía mirar en silencio. Sin embargo, lo que fue una sorpresa aún mayor, unos segundos después, en lugar de ver a Cuervo levantar un arma para golpearlo o más ira en sus ojos prometiendo una muerte dolorosa, el Hinchuriki vio al chico sonreír. Seguro que vino poco después de obtener una buena vista de su mirada petrella y Naruto pensó a medias que estaba alucinando por la pérdida de sangre. El Hinchuriki todavía fue recibido con una sonrisa agradable. Era casi como si el asesino le estuviera agradeciendo, lo cual era extraño considerando que era un enemigo al que se le ordenó matarlo. Los samuráis no se atenían a algún tipo de código de honor, orgullo o algo así. El guerrero desenmascarado Cuervo asintió al Hinchuriki al llamar su atención antes de cerrar los ojos. En el momento en que lo hizo, el agarre alrededor del tobillo del niño se aflojó hasta que el hombre solo colgaba de un par de dedos, literalmente, buena pelea. Una vez que esas palabras fueron pronunciadas, el guerrero roto abandonó su agarre por completo. Naruto extendió la mano para agarrarlo, pero su respuesta instintiva llegó demasiado tarde y el niño solo pudo ver cómo Cuervo, resignado a su destino, se precipitó en los embravecidos torrentes de agua y desapareció en la espuma y los rápidos irregulares. En un abrir y cerrar de ojos, se había ido. La mano del Hinchuriki cayó flácida después de darse cuenta de lo que había sucedido y permitió que su cuerpo colgara de la cornisa, viendo cómo el río fluía y comenzaba a nivelarse. Después de dejar pasar unos minutos, en los que el rubio pudo reflexionar sobre su batalla, Naruto respiró exhausto y, con los ojos entrecerrados, miró río abajo para ver el enorme canal completamente lleno. Una sonrisa apareció en su rostro cansado. Buena pelea. Se quitaron los últimos escombros de la presa, dejando atrás una reliquia arruinada de un tirano y un monumento de la destrucción causada por un solo niño. Mientras Naruto colgaba donde estaba por un poco más de tiempo, mirando el río ahora tranquilo que fluía a través de la estructura en ruinas, los pájaros Swift y Raven en la barandilla sobre él miraban hacia abajo. Habiendo visto cómo se desarrollaba toda la situación y al presenciar la muerte de su amo, el cuervo sentado junto a la golondrina grasnó una vez por costumbre, agitó sus plumas y luego despegó hacia el cielo. Swift vio a su compañero transeúnte volar hacia las nubes, siguiéndolo con su mirada mientras desaparecía en el horizonte. Este evento significó el final de la lucha y la liberación de la tierra del gran río. Mientras tanto, arriba en su granja y luciendo relativamente descontenta por todo el molido de hierbas que estaba haciendo, Anare estaba tratando de completar uno de los últimos pedidos de sus clientes con el stop que pudo evocar de cualquier cosecha que pudo. Aunque no había mucho que pudiera ganar de los cultivos, al menos las semillas secas tenían que contar para algo. Podrían venderse por una pequeña cantidad en otros lugares donde eran raros, especialmente de este país, pero se preguntaba si sus esfuerzos realmente serían suficientes. Sin embargo, mientras trabajaba con su magia en sus recursos y trataba de estirar la cantidad tanto como podía, un temblor que hizo temblar la tierra recorrió la totalidad de su casa. El alboroto sacudió los accesorios y movió los muebles unos centímetros fuera de lugar, sorprendiendo a Anare de su asiento y obligándola a dirigirse hacia la puerta. ¿Qué demonios fue eso? Abriendo la entrada, el granjero miró hacia la presa más arriba en el valle. Cuando miró al otro lado, esperando ver neblina, construcción o algo más común, sus ojos se abrieron con sorpresa cuando vio explosiones masivas que rasgaban la superficie de la gran barrera blanca. Estas explosiones perforaron un agujero en la mitad inferior en el centro de la pared, lo que permitió que el agua saliera a raudales a un ritmo fácil. La siguiente media hora resultó ser un gran espectáculo para el granjero, ya que uno tras otro se abrieron más brechas a lo largo de toda la presa. Los agujeros aparecieron en cada espacio entre los pilares principales que soportan peso, lo que permitió que el agua saliera en un flujo controlado y llenara el lecho seco del río. Por alguna fuerza de otro mundo, el mundo entero en el lado de la barrera que sufría comenzó a cobrar vida nuevamente, ya que una vez más se permitió que el agua fluyera libremente a través del país. Parpadeando con incredulidad y recordando el día que había tenido, Anare finalmente se dio cuenta de lo que debió haber sucedido y sonrió. Una risa divertida escapó de sus labios mientras se apoyaba contra la viga de soporte de su porche. Ese pequeño enano, en realidad lo hizo, se rió Anare, sacudiendo la cabeza. El pequeño tonto loco realmente lo hizo. Ey. Su día podría mejorar aún más. Continuará.